Hoy en Magazine 24-7 conoce a los famosos que tuvieron varios hijos. Angelina Jolie. La actriz estadounidense y el actor Brad Peake adoptaron a tres hijos de diferentes nacionalidades. Angelina fue la que empezó con la adopción de su primer hijo Maddox, que luego adoptó con el actor. Posteriormente le siguieron Sahara y Pax. Las estrellas también tuvieron tres hijos biológicos. David Beckham. David y Victoria, una de las parejas favoritas del mundo del entretenimiento, se volvió una de las familias más numerosas del espectáculo con la llegada de sus cuatro hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. En varias ocasiones se les puede ver muy unidos. Mick Jagger. El músico británico tuvo ocho hijos con diferentes amores de su vida pasadas. El último lo tuvo a sus 73 años. En el 2016, junto a la bailarina Melanie Hanbrick. Muchos fans aseguran que tiene un gran parecido al cantante. Kris Jenner. La popular mom manager de las Kardashian tuvo cuatro hijos en su primer matrimonio junto a Robert Kardashian. Tras la pérdida de su esposo y quedarse viuda, Kris volvió a encontrar el amor junto a Bruce Jenner, con quien tuvo a Kylie y Kendall. Mel Gibson. El actor de Bray Hart tiene nueve hijos, de los cuales tres de ellos fueron de parejas diferentes, según Colosser Weekly. Aunque su relación más conocida fue con la enfermera Robin Moore, con quien tuvo siete hijos. Sig Lancaster Luis Scott. La好啦�idad de su esposo. DeSunset. Laаньma. La. La. La.